Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí presentando como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pero sobre todo como amigo y colega, al profesor emérito Esteban Sarasa Sánchez. Hace cuatro años la revista Aragón en la Edad Media publicó la asemblanza de varios profesores del Departamento de Historia Medieval que se jubilaban, entre los que se encontraba el doctor Sarasa y la autora, Ana Isabel Lapeña, tituló esa asemblanza Esteban Sarasa Sánchez toda una vida dedicada a estudiar y difundir la historia medieval. La vida académica del profesor Sarasa ha estado precisamente vinculada a estudiar y difundir la historia medieval. Es la vida de un universitario cabal convencido de la labor que debía desarrollar en las células universitarias, investigando el pasado, dándola a conocer, pero también comprometiéndose con la institución con la que colaboró activamente hace unos años desde puestos de responsabilidad. El doctor Sarasa es doctor en Historia con una tesis sobre el reinado de Fernando I. Hay que decir también, o por lo menos a mí me gusta decirlo cuando le presento en alguna otra ocasión, que fue perito industrial antes de hacer la carrera de Filosofía y Letras y fue profesor desde el año 76-71. Su obra de investigación, que abarca más de 200 entradas y que pueden visualizarlas casi todas en su entrada en Dialnet, se pueden ir espigando ciertos intereses de investigación, siempre en este periodo cronológico de la Baja Edad Media. Y citaré varios campos. En primer lugar, la historia política. El mundo de las instituciones, la historia política en sí, de los monarcas aragoneses, biografías, parlamentarismo. Aquí hay que colocar los trabajos sobre Fernando I, sobre la biografía de Sánchez III el Mayor, Alfonso II, Jaime II o Urrach. En segundo lugar, la sociedad medieval y los movimientos sociales. En este caso es fundamental su obra, Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos XIII y XV, estructuras de poder y conflictos de clase, editada en el siglo XXI en la muy reconocida colección de historias de los movimientos sociales y en la que realmente fue en aquellos momentos un deslumbramiento de lo que podían representar esos movimientos sociales en Aragón. En tercer lugar, los mudéjares. Una parte fundamental de la sociedad aragonesa, los mudéjares. Y desde luego, el profesor Sarasa no solamente ha impulsado muchas reuniones y simposia de mudéjarismo, sino también ha sido director del Centro de Estudios Mudéjares de Chile. En cuarto lugar, la historiografía, los textos medievales y las reflexiones sobre la historia. Y aquí hay que apuntar y destacar, por su valor histórico, algunas obras como la editada con Carmen Orkástequi, la historia y la de Medi, historiografía de historiadores en Europa Occidental, sobre crónicas, sobre cronistas, sobre transcripciones de cortes y otros elementos de estas historiografías a los que ha dado un gran empuje. La labor de divulgación también es cuestión de tenerse en cuenta en esta llamada alta cultura y, desde luego, que haya instrumentos de estudio para alumnos universitarios. Y aquí hay que situar algunos libros como las claves de la Baja Edad Media o sus manuales de historia medieval en compañía de otros autores e historiadores medievales. Y, por supuesto, la edición del Atlas de Aragón, editada por la institución Fernando el Cato. Además, la obra y la labor investigadora del profesor Sarasa se completa con unos proyectos de investigación, dirección de tesis y, por supuesto, la catalogación y registro de fondos documentales para la historia de Aragón, que hace muchos años emprendió en el ACA y en otros archivos y cuyo resultado fue un archivo en el Palacio de la Rinaga. Y, por supuesto, muchos otros libros que no puedo citar aquí. Por supuesto, también es importante la labor del profesor Sarasa en la organización de coloquios, congresos y cursos. Muy importante las diez ediciones que hubo del curso de Historia medieval y moderna de Ciudad de Saliñánigo, el Congreso de Señores y Fundalismo, del que no ha habido un coloquio semejante ya en la península, sobre el Conde de Aranda o sobre la Corona de Aragón. Y también, y finalmente, para acabar, el compromiso como ciudadano con la institución a la que le debe su trabajo, sus estudios y su dedicación. Fue vicerector desde el año 84 al año 1990. Fue decano de la Facultad entre 1993 y 1994. Ha sido director general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón, director de Revista Curita, miembro de diferentes comités editoriales, presidente de UNICEF y vocal de la Comisión Bioética de Aragón. La amistad y el trabajo conjunto que yo he desarrollado con el profesor Sarasa hace que, evidentemente, no solamente lo tenga en mucha estima, sino que considere que es uno de los mejores historiadores que ha dado Aragón en los últimos tiempos. Y, desde luego, es el mejor para hablarnos de lo que nos ha traído esta tarde aquí, que es hablar y aprender mucho con él sobre la Corona de Aragón. Sin duda, evidentemente, es uno de los grandes historiadores. Gracias, Esteban. Buenas tardes. Agradezco, en primer lugar, la oportunidad que se me vuelve a dar, como profesor emérito, de exponer uno de los temas de mi investigación, de mi dedicación a la Edad Media Universal, pero especialmente a la Edad Media Española y Aragonesa. Y agradezco también la amable y exquisita, como no podía esperar menos, presentación de mi decano, el profesor Eliseo Serrano, un buen amigo, un buen compañero, con el que he compartido, pues, muchos de los actos a los que él, precisamente, se ha referido en su brillante e inmerecida presentación de mi modesta persona. Gracias, pues, una vez más a la institución universitaria y gracias también, una vez más, al profesor Eliseo Serrano, que ya en otras ocasiones me ha presentado con el mismo cariño y con el mismo conocimiento personal con los que lo ha hecho en este momento. Don Ferrando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de León, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de La Algarve, de Algeciras, de Gibraltar y de las Islas de Canaria. Y, a continuación, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y de Neopatria, conde de Rossellón y de Cerdaña, marqués de Oristán. Con este amplio preámbulo, se dirigía el rey Fernando II el Católico a una localidad concreta aragonesa que no hace al caso, como venía haciendo en toda la documentación expedida por la Cancillería Real en la época de este gran rey, uno de los grandes monarcas de la historia de Aragón y uno de los grandes monarcas de la Corona de Aragón. Pero hay que retrotraerse en la historia para ver dónde nace el concepto y cuándo de Corona de Aragón. Y cómo se fue desarrollando a lo largo de los siglos con la incorporación de una serie de nuevos reinos, de nuevos títulos al principal de rey de Aragón que ostentaron una sucesión de monarcas que, de alguna manera, pues, llevaron el reino desde las cumbres pirenaicas hasta los confines del Mediterráneo. Bien, la Corona de Aragón es un concepto historiográfico admitido, es una categoría histórica que apenas ha sido discutida, aunque haya habido algunos momentos en los que, verdaderamente, pues, se haya intentado manipular la idea, manipular el concepto, en favor de determinados intereses que, desgraciadamente, no han sido meramente historiográficos, meramente académicos, sino que han estado mezclados, pues, por otro tipo de intereses más bastardos en cuanto a la intencionalidad, no en cuanto al principio. Es un concepto tardío, nace no antes del siglo XV y es, precisamente, el gran cronista Jerónimo Zurita, a mediados del siglo XVI, primer cronista oficial del reino de Aragón, quien lo consagra a través de una obra monumental, como es la de sus anales de la Corona de Aragón, que sentenciaron ya este concepto y esta idea ya para el resto del tiempo venidero. ¿Cuándo nace la Corona de Aragón? Pues, nace la Corona de Aragón con varios momentos, o en varios momentos, que sentaron las bases de lo que iba a ser una organización política, ejemplar, rival de otras potencias políticas de su tiempo, de los siglos en los que convivieron, tanto la potencia política de la Corona de Aragón como la potencia política de Francia, de Inglaterra, etc., etc., del imperio, del propio imperio alemán, del Papa, que también fue una potencia política de la Edad Media importante, y esos tres momentos sucesivos, a través de los cuales se puede sentenciar lo que se llama la creación o formación de la Corona de Aragón, fueron los siguientes. El verano del año 1137, con el compromiso esponsalicio de la heredera del Reino de Aragón, Petronila, la hija de Ramiro II, el monje, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, y digo bien, compromiso esponsalicio al futurum, porque Petronila tenía apenas un año de edad, cuando ya el conde de Barcelona era un joven apuesto, y además, pues muy reconocido por otras potencias europeas de la época, compromiso que tuvo lugar en Barbastro, por el cual, bueno, pues el rey Ramiro, todavía en vida, evidentemente, el padre y hermano de Alfonso el Batallador, que había muerto sin sucesión, de ahí que se hubiese producido una primera crisis sucesoria en la historia de Aragón, permitía la unión al futuro para cuando Petronila cumpliera los 14 años de edad, que era cuando se adquiría en Aragón la mayoría de edad. Hecho que ocurrió, segundo hito importante, en la formación de la corona, en el año 1150, en Lérida, cuando ya se procedió al compromiso matrimonal en serio, de manera que a partir de ese momento ya formaron matrimonio la que era heredera de Aragón y el que era conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Pero para mí hay un tercer momento mucho más importante, que es cuando muerto el rey Ramiro, padre de Petronila, y muerto el conde de Barcelona, esposo, por lo tanto, cónyuge de la reina Petronila, ella, Petronila, de voluntad propia, cede sus derechos al trono al hijo habido del matrimonio, que en principio se le llamará Ramón, como el padre, Ramón Berenguer IV, pero que muy pronto la propia reina Petronila cambiará por Alfonso para indicar que era un segundo Alfonso, después de Alfonso I el batallador, y que por lo tanto lo que debía prevalecer era la nomenclatura de los reyes de Aragón y no la de los condes de Barcelona. Es un hecho sobre el que no se ha reparado, yo creo, lo suficiente, pero estimo que ahí está un poco la clave de esta formación, porque el hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV, Alfonso, primero llamado Ramón, y luego ya definitivamente Alfonso, va a heredar, por vez primera, un reino y un condado. Va a heredar el reino de su madre, que no había podido reinar, porque en Aragón las mujeres no podían ejercer el reinado, pero sí podían transmitir la potestad real, y un condado, el condado heredado de su padre, el condado de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Por lo tanto, son tres momentos sucesivos, pero que tienen su consagración, por así decirlo, en esta renuncia de Petronila a los derechos al trono y en la cesión de todos sus derechos a su hijo ya, Alfonso, que será nominado como Alfonso II. Monarca que además va a terminar de cerrar el territorio aragonés, cuando establezca una población importante en lo que con el tiempo será Teruel, en una villa de su propiedad, como dice el preámbulo del fuero, que concede de inmediato, un fuero el de Teruel de 1170-1171, muy abierto, muy, diríamos hoy día, muy liberal, que permitirá, por ejemplo, entre otras cosas, que quien se asiente en Teruel y demuestre que se quede y que, por lo tanto, pues tiene intención de avecindarse, aunque hubiese cometido algún delito anterior, quedará exonerado, precisamente, ese delito por el peligro que corría al estar en la frontera valenciana, donde los musulmanes esperaban siempre una reacción para volver a intervenir sobre territorio aragonésico. Ahí nace, pues, la corona de Aragón, en concreto, con la llegada al trono de Alfonso II, que va a enlazar con una familia castellana, la reina Doña Sancha, de Castilla, la que construirá el monasterio de Sigena, precisamente, de gran actualidad en estos últimos años. Me refiero al monasterio de Sigena, no tanto a la reina Sancha, evidentemente, y monarca que va a dar un fuero muy importante a Teruel, que no tiene nada que ver con lo que habían sido los primeros fueros de Jaca, dados por Sancho Ramírez en el siglo XI, ni por los fueros de Alfonso López dado a Zaragoza a principios del siglo XII, cuando en 1118 conquiste esta ciudad, la que ya va a ser capital del reino, después de haberlo sido Jaca, para la cristiandad de manos musulmanas, de manos de los reyes taifas, y un fuero, como digo, con características muy peculiares, que va a ser luego modelo para otras zonas de llamada Extremadura, de la llamada Extremadura, Extremadura en el extremo del reino. Aragón tuvo su Extremadura, como tuvo Castilla su Extremadura, y por lo tanto, este fuero de Teruel, dadas sus condiciones de aplicarse a un territorio en riesgo, a un territorio de frontera, eso también son fueros de frontera, pues va a ser aplicado a otros territorios hispanocristianos, que de este momento pues estaban también iniciando el desarrollo de su expansión territorial. Nace pues la corona de Aragón, y a partir de este momento algunos de los monarcas sucesores de Alfonso II durante el siglo XIII, durante el siglo XIV, durante el siglo XV, es decir, durante los tres últimos siglos de la Edad Media, van a ir incorporando títulos a medida que conquisten o que obtengan por otros medios políticos, diplomáticos, matrimoniales, nuevos territorios con diferentes denominaciones. sin detenernos en el detalle y la precisión de los diversos momentos de finales del siglo XII y de comienzos del siglo XIII, podemos situarnos como el primer momento de ampliación de esta corona de Aragón en el siglo XIII, reinando Jaime I, que tuvo un largo mandato desde 1213 hasta 1276, porque este monarca va a incorporar a su corona, a la corona del rey de Aragón, dos territorios fundamentales, dos reinos dominados hasta entonces por el Islam. En 1229 el reino de Mallorca y en 1238 el reino de Valencia. Con lo cual, evidentemente, la expansión territorial sobre la península se cierra, pero es que además se amplía el dominio aragonés sobre las islas Baleares, sobre el archipiélago Balear. Y a partir de este momento, ya Jaime I aparece, evidentemente, con el título principal de rey de Aragón, pero también con los títulos añadidos de rey de Mallorca y rey de Valencia y, en último lugar, de conde de Barcelona. No lo olvidemos. Es un título inferior, el de conde al de rey. Por lo tanto, siempre figurará, como hemos podido comprobar en esa premiosa lectura con la que he iniciado mi intervención, después de todos los títulos reales. Vendrán los títulos condales, los títulos ducales, etcétera, etcétera. Valencia y Mallorca van a suponer, por lo tanto, una consolidación y una ampliación de la corona de Aragón nacida en el siglo XII y que ahora va a tener una importancia destacable porque, con Jaime I, Aragón, la corona que lleva su título se va a convertir en una potencia política rival de las potencias políticas del Mediterráneo. Rival de las grandes ciudades-estado, auténticos emporios italianos emporios económicos como Génova, como Pisa, como Venecia, como Milán, unas en la costa y otras en el interior de la península itálica. Y se va a convertir también en rival del Reino de Francia, lógicamente, por frontera, por conexión, que en algunos momentos pues intentará invadir el territorio aragonés, para reclamar derechos antiguos que venían desde los carolingios y que trataron de zanjar precisamente Jaime I y Luis IX de Francia con un tratado llamado de Corbel a mitad del siglo XIII por el que Jaime renunciaba a los derechos de Aragón y de la corona de Aragón sobre el sur de Francia y, bueno, pues el rey de Francia Luis IX renunciaba a sus derechos obtenidos como rey de Francia sobre el territorio catalán, sobre lo que había sido la marca hispánica desde la época carolingia. Dando otro salto en el tiempo, por no ser excesivamente detallista, nos encontramos en otro reinado importante que va a ser entre finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, es el reinado de Jaime II, de Jaime II, entre 1291 y 1327 que va a dar un paso más en el avance en la expansión de la territorialidad de la corona de Aragón con la conquista de la conquista de Ferdeña en 1200 en 1328 conquista de Ferdeña que va a ser muy importante porque Ferdeña estaba enclavada en medio de la cuenca occidental del Mediterráneo y era un lugar de paso de todos los comerciantes y mercaderes dentro de las grandes rutas internacionales que el Mediterráneo reconducía desde Oriente hasta Occidente. La ruta de la seda, la ruta del oro, la ruta de los metales preciosos, etcétera, etcétera. Pero quiero destacar que entre la incorporación de Mallorca y de Valencia con Jaime I a la corona de Aragón a mediados del siglo XIII y la incorporación a principios del siglo XIV del reino de Ferdeña por parte de Jaime II hay un momento clave que es 1282 que está en medio de lo uno y de lo otro de Valencia y Mallorca y de Ferdeña en 1282 cuando Pedro III el Grande incorpora Sicilia a la corona del rey de Aragón. Sicilia es como una especie de portaaviones anclado en mitad del Mediterráneo que controla todas las rutas comerciales y mercantiles marítimas entre Oriente y Occidente mucho más que Ferdeña y la conquista de Sicilia va a suponer eso sí dos dijéramos resultados. Por un lado el primer enfrentamiento de un rey de Aragón con parte de los integrantes de su reino en la llamada guerra de la unión entre los partidarios del rey y los partidarios del rey en este caso como digo Pedro III y partidarios de la unión es decir de la nobleza de parte de la nobleza le reprochan al rey Pedro III que esa empresa de Sicilia no ha sido consultada en cortes como era la obligación según los fueros del rey de Aragón y efectivamente no solamente se enfrenta a una parte de la sociedad civil aragonesa unas cuantas familias nobles y unas cuantas ciudades sino que también la conquista de Sicilia enfrenta al rey Pedro III con Francia y con el papado y bueno tan mala situación es la que obliga y debo mencionarlo dar a su importancia al rey Pedro III a aceptar una serie de reclamaciones entre las cuales estaría el que se viese obligado a celebrar cortes por lo menos una vez al año que es el llamado privilegio general de Aragón un privilegio general de Aragón de 1283 que luego sería completado en 1287 con el llamado privilegio de la Unión Valencia Mallorca Cerdeña y en medio Sicilia que es cuando enfrenta a los aragoneses entre sí y cuando enfrenta también a la corona de Aragón con las potencias mediterráneas he hablado de Francia he hablado del papado pero también con esas ciudades estado mercantiles independientes de Italia sobre todo del norte de Italia que se convertirían como he dicho en rivales políticas y sobre todo rivales mercantiles el siguiente paso en el tiempo de ampliación de los dominios del rey de Aragón va a situarnos ya en el siglo XV eso sí debo apostillar la idea que cuando los reyes de Aragón incorporaban un territorio a sus dominios decían que los incorporaban a su corona no a la corona de Aragón a su corona entendido en el doble sentido de la corona física como objeto del poder y la corona como agrupación de dominios bajo un mismo monarca un monarca que regía una monarquía compuesta ahí la justificación del título de mi intervención que intencionalmente no lo he repetido hasta este momento para de alguna manera dejar las cosas suficientemente claras o al menos aparentemente claras desde mi punto de vista en el siglo XV hay un monarca importante después del compromiso de Caspe de 1412 por el que se introduce la dinastía tras Támara en la corona de Aragón que es Alfonso V el magnánimo Alfonso V el magnánimo que reina pues desde 1416 hasta 1458 es el monarca humanista estamos a mediados del siglo XV el humanismo el renacimiento está fraguándose no solamente en Italia también en Flandes y está dispersándose por todo el Mediterráneo y afectará la corona de Castilla y también afectará a la corona de Aragón y como suelo decir y lo he escrito Alfonso V el magnánimo va a tener tres metamorfosis la primera cuando se vea como hijo del rey de Aragón porque su padre es Fernando I el elegido en Caspe el Trastámara en segundo lugar sufre una segunda metamorfosis cuando su padre el primer rey Trastámara en Aragón muere prematuramente a los 36 años en 1416 y se ve como heredero y primogénito como nuevo rey de Aragón y de todos esos dominios que han ido incorporando sus predecesores y la tercera metamorfosis que no tiene nada que ver con la familia que no tiene nada que ver con la política es el descubrimiento de Nápoles él hace una primera incursión y un primer viaje al comienzo de su reinado hasta Nápoles se queda fascinado supongo que por la bahía como no cualquiera que conozca Nápoles se quedará fascinado por la bahía y por alguna otra causa que no merece la pena el citar aquí pero que más o menos podemos intuir y él va a ser el que finalmente ya en una segunda intervención incorporará Nápoles a la corona de Aragón y ahí acaba la acumulación de títulos con carácter real del rey de Aragón en este caso Alfonso V al que le sucederá su hermano Juan II y finalmente le sucederá su otro hermano su su otro hermano Fernando el católico realmente perdón su otro hermano no el hijo de Juan II Fernando el católico Fernando el católico nieto de Fernando I Fernando I primer tras Támara Alfonso V segundo tras Támara hijo de Fernando I Juan segundo tras Támara hijo también de Fernando I y Fernando II el católico hijo de Juan II sobrino de Alfonso V y por lo tanto nieto de Fernando I y bueno la historia de la corona de Aragón llegará con Fernando el católico a la cumbre de la política europea él tendrá que recuperar Nápoles precisamente no es momento de explayar en toda la peripecia de este nuevo reino y él será el que por matrimonio con Isabel I de Castilla tendrá la posibilidad de ostentar como hemos visto en la primera lectura con la que he iniciado mi intervención el título también de rey de Castilla y posteriormente a partir de 1512 cuando se conquiste Navarra también el título de rey de Navarra vemos pues que la idea de corona de Aragón resumiendo es la de una categoría historiográfica admitida aceptada quizá convencional como tantas otras categorías históricas historiográficas controvertida en algún momento discutida en algunos ambientes historiográficos pero que es el título con el que todos los historiadores profesionales nos seguimos manejando a pesar de las controversias a pesar de intentos baladíes a la hora de hablar de la historia de un viejo reino que nació en las nieves pirenaicas y que llegó hasta Grecia hasta Atenas y hasta Neopatria configura también en el título de los últimos reyes de Aragón antes de la llegada de los Austrias ya en el siglo XVI con Carlos V de Alemania o primero de España muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.